seis mil setecientos, vamos a poner seis mil setecientos, seis mil setecientos visitas en total por, ok, por cuarenta centavos de dólares, cuarenta centavos de dólares, eso lo va a dar un total de dos mil seiscientos dólares. Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, hoy les estaré presentando un nuevo video, una nueva página, una nueva forma de ganar dinero por internet en este canal, por lo que no me conocen, mi nombre es Melchor Alexi, si tú eres nuevo, está viendo mis videos por primera vez, te invito a suscribirte en este canal, dando clic en este botón rojo, y después activar todas las campanitas, así estará al tanto de cada video que estaremos publicando en este canal. Muchísimas gracias a todos los suscriptores de este canal, a más de dos mil cuatrocientos suscriptores, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hoy les estaré publicando un nuevo video, y discúlpame por la ausencia, porque estoy, como ustedes pueden escuchar, que tengo un eco, pero estoy armando un nuevo estudio para el canal, y esto me ha tomado tiempo, todavía estoy en construcción, porque no quiero dejar pasar el tiempo, sin publicar, entonces, en el proceso, estoy tratando de publicar el video, hasta hasta que termine el estudio, y así estaré presentando el estudio de grabación del canal, en este canal, entonces, si tú eres nuevo, quieres saber todo, suscríbete en el canal, y activando la campanita, así estará al tanto de cada video que estaremos publicando en este canal. En este canal, la meta de este canal, es ayudarte a generar ingreso desde su casa, para que tú puedas ayudar a tus familiares y conocidos, ¿ok? Entonces, tenemos videos diarios, estaremos publicando videos diarios, desde a partir de esta semana, donde estaremos ofreciendo herramientas de marketing, de negocios online, cómo ganar dinero por internet, estrategia de ganar dinero por internet en este canal. Si tú quieres saber más, visítame en www.merchoralexy.com, ¿ok? Muchísimas gracias, ahora, vamos con el video. Entonces, señores, la página que estaremos presentando hoy, es una página que se llama ClickCastNet, ¿ok? Esta página es una página en inglés, solamente si tú quieres saber, lo estaré dando traducir, y tú vas a poder leer todo. ¿De qué se trata esta página? ¿En qué no puedes ayudar esta página a generar ingresos desde nuestra casa? ¿Ok? Es una página muy simple, muy sencillo, donde tú vas a poder tener la posibilidad de generar ingresos, ¿ok? Siempre, para los amantes, para la gente que le gusta tirar fotos, o si tiene un celular, cualquier aparato que tú tengas que pueda tirar foto, esta página te vas a poder ayudar a generar ingresos desde su casa, solamente con postear fotos en su plataforma, o en esta plataforma. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver algunos detalles. Esta página nos dice que nosotros podamos generar ingresos, aquí dice, make money when you want your photo or view it. Eso significa, déjame traducirlo, déjame ponerlo a traducir en español, ¿ok? Este es, gana el dinero cada vez que tu foto se vea, ¿ok? Cada vez gana el dinero cuando se vean tus fotos, entonces, aquí te pagan por views, ¿ok? Aquí, lo más interesante en esta plataforma, te van a pagar por cada view que genera sus fotos, ¿ok? Cada vez que tú subas una foto, no solamente tú vas a tener la posibilidad de vender estas fotos, pero también tú vas a tener la posibilidad de cada vez que una persona ingresa en esta página y visualiza tu foto, ellos te dan un pequeño, una pequeña, una pequeña comisión por ellos. Entonces, vamos a ver cuánto ellos no pagan, pero antes de nada, vamos a ver el ranking, como cuánta visita genera esta página, para que nosotros podamos confiar que nosotros vamos a recibir visitas, o vamos a tener personas que van a ver nuestras fotos o que van a ver nuestras tareas. Vamos a dar clic en esta extensión que yo tengo ahí que se llama SimilarWeb. Como ustedes pueden ver, esta página es la página 16,190 a nivel global. Tiene un ranking de 16,190 a nivel global, ¿ok? En Estados Unidos está en los 28,000 le ranking, ¿ok? Entonces, es una página que tiene bastante visitas. Vamos a ver el mes pasado o el mes de febrero cuánta visita. Ellos tuvieron 2,600,000 visitas y también en el mes de marzo y también en el mes de abril, que han bajado un chingue, 2,330,000 visitas que ellos tienen en esta página. Vamos a ver también algunos datos que es muy importante porque si nos están pagando por views o si nos están pagando por vistas, tenemos que saber que si subimos algunas fotos en esta plataforma, si nosotros vamos a poder tener la posibilidad de obtener visitas en nuestras fotos. Entonces, vamos a ver, así como se pueden ver, tiene como más o menos un promedio de 2,400,000 visitas mensuales. Y así como se pueden ver, las principales visitas que tienen vienen de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, en China también tiene un 3%, pero así como se pueden ver, las principales visitas que tiene esa página viene desde Estados Unidos. Entonces, señores, si te interesa, si te gusta la foto, si te gusta tirar foto o postear foto en tu Facebook o fotos que sean originales, ¿ok? Que no vaya a buscar fotos que están por ahí, por la internet para subirlo aquí y tal vez te pueden bañar su cuenta o te pueden rechazar las fotos. Porque cuando tú subes la foto, ellos van a evaluar y te van a probar las fotos, ¿ok? Entonces, aquí nos dicen, puede abrir una cuenta gratis, no hay que pagar ni un solo centavos, solo hay que darle a registrarse y así vas a poder tener una cuenta y poder exponer sus fotos y ellos te van a pagar 40 centavos por cada fotos que tú publicas en esta plataforma. Si tú logras tener un pago mínimo, el pago mínimo para retirar en esta plataforma es de 15 dólares, ¿ok? Así como se pueden ver, así es esa persona, por ejemplo, esta persona tiene una cuenta verificada, vendedor y es pro y tiene un 406 foto y has generado un 49 mil visitas en su, en esta plataforma. Entonces, ha tenido, tiene más de 1,400 suscriptores y tiene también más de 7 mil likes, ¿ok? Entonces, así que tú puedes verificar los parámetros que tienen las personas en esta página. Vamos a ver cómo se genera y cómo cobra por esta plataforma. Por ejemplo, esta plataforma, como lo dicen aquí, te pagan por cada vez que tú subas fotos, no es cada vez que tú subas fotos, es cada vez que los usuarios ven tus fotos, cada vez que ellos dan clic y empiezan a ver las posibilidades que tiene la foto. También ellos te pagan por vender fotos, pero no vamos a tocar este tema porque sabemos que la venta es algo aparte. Si tú logras vender, tú vas a generar aún más ingresos, pero solamente con las visitas tú vas a tener la posibilidad de generar ingresos en esta plataforma. Ellos te pagan 15 dólares, tú puedes retirar desde un balance mínimo de 15 dólares, lo puedes solicitar, los pagos se realizan a través de PayPal, ¿ok? Así como se pueden ver, los pagos se realizan a través de PayPal, donde tú vas a retirar su dinero y vas a pasarlo a su cuenta de banco. Eso es muy interesante, señores. Te invito a registrarse en esta página que es muy fácil. Entonces, así como se pueden ver, cómo tú puedes registrarse en esta plataforma, es gratis. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuánto más o menos tú puedes generar de ganancia en esta plataforma? Ok, entonces vamos a ver cuánto más o menos están generando la gente en esta plataforma. Vamos a ver algunos cálculos. Vamos a ver si la gente de verdad puede generar visitas en esta plataforma. Vamos a coger cualquier fotos que podamos. Vamos a ver cuánto más o menos pueda generar una persona en esta plataforma. Como se pueden ver, esta persona ha subido una foto de unos Converse, ¿ok? Es muy sencillo, lo tomo con un celular seguro. Pero vamos a ver, esta persona tiene más de 199 fotos y tiene followers o seguidores. Tiene 937 seguidores y ha generado más de 6,700 visitas en sus fotos. Ok, y vamos a ver, vamos a hacer un cálculo porque nos dicen que esta plataforma nos paga 40 centavos por cada visita. Vamos a ver, la persona tiene, déjame ver, tiene 6,700, vamos a poner 6,700, 6,700 visitas en total por, ¿ok? Por 40 centavos de dólares, 40 centavos de dólares. Esto lo va a dar un total de 2,600 dólares que ha generado esta persona solamente con las visitas que ha generado en sus, de sus fotos. Solamente sin vender, porque también puedes vender, puedes vender fotos, pero eso es otras características, otras cosas. Solamente para subir fotos. ¿Cuánta gente que puedan agarrar su celular y tomar una foto en la calle o tomar foto de un sector, tomar foto de un paisaje? Y cualquier cosa que le aparezca fascinante, lo puedes tomar una foto y ven en esta plataforma. Aquí estoy dejando el enlace que se llama click, es clicksnap.com, donde tú vas a ingresar, abre una cuenta y así vas a poder generar ingresos. ¿Cómo se registra en esta plataforma? En esta plataforma se registra muy sencillo, solamente hay que poner su correo, su usuario, contraseña y confirmar la contraseña. Y tienes que darle a aceptar los términos y condiciones y crear una cuenta. Te van a enviar un correo de confirmación donde tú vas a verificar su correo y así estará teniendo su cuenta y solamente hacer un perfil y después empezar a subir sus fotos cuando tú quieras. Entonces tú puedes también ingresar con Facebook, con Google o con Twitter. Esto es muy fácil, solamente hay que darle click aquí o en esos iconos y así te estarán dando acceso a esta plataforma. Señores, esto es muy interesante. Como lo he dicho, la semana que viene, que la próxima semana estaré publicando el curso de Merge by Amazon. Para los que están interesados en el curso de Merge by Amazon, le invito a quedarse la semana que viene, estar atento. Donde estaré publicando el curso de Merge by Amazon, no sé en cuánto video lo estaré haciendo, donde estaré compartiendo todas las informaciones, estaré dando toda la estrategia, cómo tú puedes colocar tu diseño en Merge by Amazon, donde tú vas a poder generar ingresos desde su casa sin invertir ni un solo centavo. Señores, y estaré dejando, si también, si tú no sabes que lo que es el Merge by Amazon, estaré dejando aquí el enlace para que tú puedas ir a ver de qué se trata o qué es lo que es Merge by Amazon. Y así estará al tanto también, si tú eres nuevo, de cada video que estaremos publicando en este canal. Suscríbete, activa la campanita si tú eres nuevo y a todos los suscriptores de este canal, les digo gracias y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.